Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo donde volvemos a ver vídeos paranormales en iglesias Pero hoy estamos con Dross, que trajo este vídeo hace dos años, mucha gente seguro no haya visto este vídeo Mucha gente no ha visto este vídeo, así que vamos a reaccionar Me flipan los vídeos de Dross y nunca he traído ninguno al canal, así que hoy es el día Hoy es el día donde se juntan a Nielo y Dross Vamos a reaccionar a este vídeo, tres vídeos grabados en iglesia que tienen algo de terror Así que me pongo los casquitos y vamos a empezar a ver este vídeo Madre mía A ver Dross, por favor, no me digas eso, eh, no me digas eso porque me voy Número uno HRJ es un canal en YouTube con casi 40 vídeos 40 vídeos Trata de dos veteranos de guerra retirados que se dedican a ir a locaciones abandonadas con el peor aspecto posible Para hacer exploraciones urbanas De los casi 40 vídeos que han subido Nunca les había pasado nada similar a lo que ocurrió dentro de esta iglesia Vamos a ver Ya vemos el vídeo original, eh Eh, 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 eso es un murciélago Bueno, vale No, no, es un gorrión Es un pájaro No lo sé Vale, tocan el piano A ver, están en una iglesia Han ido a una iglesia abandonada Tío, ¿por qué van por de noche? Hombre, supongo porque da más miedo, ¿no? Porque es cuando Cera de vela No había dicho antes que parecía haber visto una luz de vela desde afuera cuando llegábamos Uh La cuestión, ¿está fresca la acera o no? Claro, es que en ese sitio seguramente la gente vaya y haga rituales ¿Y eso? ¿Y eso? Están tratando de grabar psicofonía Hostia Creo que la cámara captó algo A ver Dios, no comprendo ese aparato, eh Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Esto tiene pinta de muy real, eh Que puede ser fake Hombre Muchas cosas son fake en YouTube, ¿no? O sea Pero Hostia Me está dando algo, eh Va a aparecer algo Pero esto tiene pinta de que esta gente va preparada, eh No es como el Pepe Que sus vídeos son, bueno, un poco Eh Esa gente va a fuego ¿Te imaginas que suena ahora una nota? ¡Tío! Hostia, ha suenado algo de los cascos ¡Por favor, que pase algo ya! Verás esa ventana Me pareció que algo se movió ahí atrás O sea, hay un banco atravesando una ventana Porque hay un banco atravesando la ventana ¡Ay! Claro Hablando de la anécdota Claro, yo no sé si eso es eco, ¿no? ¿No tienen idea de qué causó el sonido en el piano? ¿Pasó un gato de repente? A ver Fue una coincidencia Yo creo que lo que ha podido pasar Que suene eso Puede ser, eh Los pájaros que estaban volando Se ha podido uno apoyar ¿Qué ha sonado eso? Pero sin dudas El susto que se llevaron Fue terrible No, no Y el susto que me he llevado yo Dos Número dos A continuación Un video de una cámara de seguridad De una iglesia ubicada en Colombia Carolina del Sur Carolina del Sur Estados Unidos United States A las ocho de la mañana Podemos ver un joven animado Coño, que esto se ha mandado Dross, por favor No hables tan fuerte con la P Podremos Me ha asustado Con un carro A ver, un carro Un coche El tiempo pasa y más tarde Cuando ya ha oscurecido Vale, no son las ocho de la mañana Era las ocho de la tarde Lo vemos saliendo Vale, pues las nueve de la noche Todo parece normal Pero si eres una persona detallista Seguramente descubriste algo inquietante Yo no he descubierto nada A ver, el hombre sale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El joven es Dylan Roof Autor de una de las masacres más graves En los últimos tiempos Escondiendo un arma Entró a una iglesia metodista Esperó a que la misa llegara casi hasta el final Y entonces Extrajo su arma de fuego Y asesinó a nueve personas a sangre fría Dylan salió del templo Convertido en un asesino Lo que ves aquí Son otros metrajes De las personas asistiendo a misa esa misma tarde La gente que ves en este video Murió Pero Dross Pero Dross No me digas eso, por favor ¿Cómo duerme esta noche, tío? ¿No has enseñado un asesinato? Y personas que han muerto, tío Tío, tío Yo esto lo paso Yo paso Por Runeral Una persona que no sube contenido Pero que ganó notoriedad por este video Nada más Vamos a ver Vamos a ver Muy como el primer metraje de esta lista También involucra un piano Me encantan los pianos Este lugar me da calor frío Lo que me da calor frío Es la cámara que lleva Un poco pegado, macho Y graba el Nokia De mi abuela Hasta el día de hoy Él Jura por Dios Que lo que vivió aquella madrugada En compañía de un amigo Fue real Lo define como la noche Más traumática de su vida Vale No pueden acceder Por la puerta principal Así que rodean el lugar Y encuentran una puerta trasera Vale Vamos a ver Perdón, que le vamos a coger Vamos a ver ¿Qué es eso? 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 Van a entrar en la iglesia O en la puerta de atrás Está helado aquí dentro Hombre, normalmente En los edificios muy grandes Hace mucho frío Ah, pero este vídeo lo vimos Este vídeo lo vimos Este vídeo lo vimos En el anterior vídeo Pero lo estábamos viendo Enteros Yo no lo había visto entero Creo que ahora hay un hombre Vestido de negro Tocando el piano Esto es más fake Mira Durante un rato largo Pierden el tiempo deambulando Pero entonces Sucede algo inesperado Mirad, mirad, mirad No olvides el momento En que ellos entraron A la iglesia Ahora mira lo que ocurre Varios minutos más tarde Fijaros Oh, shit Look at this ladder It's like It's like a fucking secret door Or something When we try to get up I'm not doing it Should I? I'm not You can go Fuck I am Don't Stay Shit Someone's gonna fall out of there Man, shut up God damn it We're gonna fucking around I can't I can't Oh, God I'm so scared Shit Shit Oh, man Oh Oh, my God Turn to the light Turn to the light Shit Yo creo que es un amigo Primero que es muy difícil Encontrar una iglesia abierta Sabes, la puerta abierta Y ahora hay un Yo de repente escucho Que alguien toca el piano Vamos, pego un grito ahí Encima lo toco muy bien, eh ¿Qué ha pasado? Están como riéndose, claro Porque están en plan Bueno Esto es un amigo, tío Mira, ahí está la persona Míralo, míralo, míralo Esto yo creo que es más fake que yo ¿Sabes? Espero que os haya gustado este vídeo Espero que lo veáis con un pedazo de like Si es así, bueno, pues traeré más vídeos Ya no solo de iglesias Sino tops de fantasmas que aparecen Y cositas así Así que nada Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Hasta luego Chau, chau Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete